Hablaba del tema de los representantes sindicales y cómo hocican ante el poder en lugar de plantarse. Y escuchen ahora, para entender una lógica de lo que son los poderosos en la Argentina, los poderosos industriales, las patronales, pero también el medio pelo, los onzos de la Argentina, que han acumulado mucha plata, como por ejemplo Susana Jiménez. Susana Jiménez, que hizo unas declaraciones ayer impresionantes. Cacho, contanos de qué se trata. Bueno, hay un viejo dicho popular que dice, el pez por la boca muere. Algo de eso pasó ayer en una entrevista que había apuntado para un lado, trivial entre Jorge Rial y Susana Jiménez. Y se fue a un lugar un tanto más difícil, que es el tema del impuesto a las grandes fortunas, que está ahora en tratamiento parlamentario. Y esta mujer, creyendo que estaba hablando, no sé, no tomando conciencia, que estaba saliendo al aire para millones de personas, dijo esto que vamos a escuchar. ¿Cómo te cae a vos, si querés opinar o no? Es una pregunta que podés no responder si no querés. ¿Cómo te cae la posibilidad de que en la Argentina haya un impuesto del 1% a la riqueza o a las personas con mayor cantidad de bienes, un impuesto solidario, lo llaman algunos, que los más ricos pongan 1% por única vez para una especie de solidaridad con este momento del país? No creo nada a nadie, porque la única vez no existe, de acá no existe la palabra. Después blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10%, y muchos no blanquearon, que lo felicito. No, 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 ¿cómo lo felicita? No. Bueno, ahí le escuchamos decir que ella conoce a mucha gente que no blanqueó. Inclusive ella dice, fui una tonta, no tendría que haberlo hecho. Es decir, ella está confesando, primero que conoce a delincuentes, y segundo que alguien posiblemente la llame de la justicia para decirle, bueno, señora, ¿cuáles son las personas que usted conoce que tiene dinero en negro y que no lo blanqueó? Inclusive ella misma, al blanquear dinero, está reconociendo que ha cometido un delito, porque en las declaraciones juradas, no declarar el patrimonio que uno tiene, ya sea porque lo esconde en guaridas fiscales del exterior o por lo que sea, es un delito. Que una ley blanquee ese delito, no quiere decir que ese delito no haya existido. Como vemos Susana Jiménez. Y un Jorge Rial que la quiere, bueno, 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 la quiere un poco como salvar, diciendo, bueno, no hables más, quedate ahí, porque ya cometiste un error. Bueno, esto también es como Susana Jiménez, una mujer que viene de una clase media-baja, que hoy es una supermillonaria, que tiene mucho más de 3 millones de dólares, mucho más, y que está incluida entre esas 12.000 personas que tendrán que pagar un impuesto por única vez, como se pide, por única vez. De un porcentaje ínfimo, ínfimo realmente de lo declarado. Y no es solamente lo que tiene patrimonialmente, no, lo declarado en divisa. Lo que declaran en divisa, lo que declaran en pesos. Sobre eso, no es que el valor total de decir, mira, yo tengo 10 casas, pero no tengo nada en efectivo. No, no es sobre el patrimonio general, es sobre el dinero que tienen. Así que Susana Jiménez es un fiel exponente de esa miserabilidad que muchos tienen en estos momentos. No, es de locos, cacho, esto es verdaderamente, es de locos. O sea, que esta mujer que se llevó la guita, o sea, dijo, no, yo blanqueé, no se puede creer, no hay palabra en este país, no se puede poner palabra, yo traigo la plata, me cobraron, y ahora que otra vez me quieren cobrar un impuesto, son impresentables, son impresentables, y se quejan por eso. La verdad, a uno le llena, me abraza la indignación, porque esta mujer es una de las figuras del espectáculo en la Argentina, ocupa primera plana de las revistas, le dan una máquina bárbara, parece que es un modelo, de pronto, una mujer que no sabe prender el horno, que se jata y no sabe prender el horno para cocinar, y que ahora no toma el pelo diciendo, no, acá no hay palabra en la Argentina, no hay palabra, yo blanqueé la plata, la plata que se había llevado, no sabe toda la que tiene sin blanquear todavía, y ahora no quiere, todo el lío, porque no quiere pagar un impuesto, por única vez, imaginate la fortuna que tiene Susana Jiménez, ¿no es cierto? La verdad, estas cosas son tan indignantes, tan indignantes, que esta mujer aparte se ha presentado como modelo por muchos medios, y opina y habla, qué bárbaro, qué bárbaro.